¿Y cómo evitarlos? Entrenamiento de locación, escenario específico, donde aprenderás qué decir en ciertos lugares como un café, un bar, un club nocturno y más. Usa la técnica incorrecta en el lugar incorrecto y terminarás pareciendo un pervertido necesitado. La única técnica que necesitarás para asegurar que obtendrás el número de una chica todas las veces, sin ninguna probabilidad de rechazo. Una estrategia secreta para tener a una chica rogándote que la ates y uses cada uno de sus hoyos para darle placer. Agradecemos al libro 50 sombras de Grey por esta. Los cuatro tipos de mujeres y cómo identificarlos para acercarte dependiendo si quieres aventura de una noche, una relación, una amiga o una enemiga y mucho, mucho más. Debajo de este video verás un gran botón, simplemente haz clic en él para comenzar. Podrás descargar el curso completo instantáneamente. Y si lo ordenas en este momento, podrás probarlo esta misma noche. Y recuerda, si ordenas antes de que el cronómetro llegue a cero, también recibirás dos bonos especiales que reservé solamente para aquellos que tienen el valor de tomar medidas en este momento. Esos bonos se incluyen. Bono 1. Influencia implantada. En este bono te daré un reporte completo con un número de preguntas y frases que harán que su cerebro automáticamente llegue a la conclusión de que ella quiere acostarse contigo. Por ejemplo, analicemos el primer inicio de conversación que te di al principio de este video. Y va así. Hola. Una pregunta rápida. Voy a reservar un viaje para mis padres como regalo de aniversario. ¿Me podrías recomendar algún lugar agradable? El dinero no es problema. Tengo que reservar en unas cuantas horas y no logro tomar una decisión. Dentro de esa pregunta hay dos ideas implantadas. Una idea implantada es un principio tomado de la hipnosis que le dice al subconsciente qué pensar. Voy a reservar un viaje para mis padres como regalo de aniversario. Le dice al subconsciente de la mujer, este es un chico cariñoso. El dinero no es problema. Le dice al subconsciente de la mujer, este chico tiene dinero. No importa si no es cierto. Puedes decirle la verdad después de haberte acostado con ella. Fue ella la que llegó a esa conclusión después de todo. Ella simplemente no sabrá de dónde sacó la idea de que eras rico. Este solo es uno de más de una docena de diferentes inicios de conversación que te voy a dar para que puedas modificarlos de acuerdo a tus necesidades y experiencias de vida. Además obtendrás Bono II, lenguaje corporal femenino. Cuando de seducción se trata, el lenguaje corporal es vital. En mi investigación encontré estudios que muestran que el 93% de la comunicación es no verbal. En otras palabras, el lenguaje corporal es más importante que cualquier otra cosa. De acuerdo a la investigación de un experto en interacción hombre-mujer, Timothy Berber, el 96.7% de los hombres no reconoce cuando una mujer emite señales de que quiere ser abordada y seducida por alguien. Leigh Lowness, otro famoso autor experto en romance, dice que